Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis world tour 2, para que? Pues para crear a un tenista, pero no para jugar con el en el modo carrera, sino para que veáis el estilo de sake, estilo de resto y ritual de sake Ya que, todo esto son los que, bueno, tienen los diferentes tenistas, esto es lo que hay, y así son, pues, los sake, el resto y el ritual que tendremos en el juego, vale? Tenemos el primero, que es genérico, vamos a ponerlo así para que sea un poquito mejor, ya que es diestro, y seguimos al estilo único, vale? Los cambios los podemos ver en los pies y demás, y luego pasamos al estilo 2, el cual ya junta los pies, y ya luego el estilo 3, tal cual Muy bien, luego tenemos el estilo de resto, el genérico, luego tendremos el de Barty, y así vamos pasando Espero que os estén gustando los vídeos que voy a ir subiendo al canal, por supuesto, suscribiros para no perder ninguno Y también tenéis abajo, en la descripción, pues lo que vendría siendo la lista de reproducción del Tennis World Tour 2 De todos los vídeos que estoy haciendo ahora mismo, muy interesantes, así que los recomiendo muchísimo Además también, recordad que podéis compartir los vídeos, que eso ayuda un montón al canal, y todo el rollo, no? En fin, Fongini, Edmund, aquí hay unos cuantos, por supuesto Seguimos con Kachanov Hay algunos que no me gustan nada, pero no recuerdo si son reales o no, realmente, de todas formas Hay algunos que son muy parecidos entre sí, hay tenistas que tienen como el mismo y tal Pero bueno, mira Peir, me hace gracia Chapovalo por ahí Luego pasamos a Deminaur Tiafou Rude Sissipas Kirgios Espiritolina Poca chicas hay, pero bueno Federer Nishikori Safin Y Bautista Agud Que está como bailando, no? No se mueve el cuello nada, chaval Este, pues, no sé Se me hace, mira, lo ve El de Vitova, por ejemplo El de Bautista Agud Como idéntico, no? Pero bueno Tenemos aquí el ritual de sake Los diferentes Este es el genérico Luego tenemos el estilo 1, perdón Ahí lo tenemos El estilo 2 Vale, que sería, pues, el de Chapovalo realmente Aunque Eh, Isner hace ese sake Que no sé por qué Pero bueno Aquí tenemos otro El estilo 3 Que lo vemos por dos veces Estilo Este se llama estilo tal cual Que es como limpiándose los moquillos Luego tenemos otro Donde no pone nombre ni nada Simplemente hace eso Estilo 6 O sea, el 4 y el 5 Como que Que se les ha olvidado ponerlo, no? Ya sabéis Los bugs El estilo 7 Lo tenemos ahí Así que, bueno El de Dominic Team, no? Estilo 8 Ahí lo tenemos también No sé si este es el que tiene Sbred Me parece a mí que sí Luego por aquí otro Este sería parecido un poquito al de Jokosic Pero no tanto Este es el de Sbred Ahora sí que sí Así que nada Ahí lo tenemos Espero que os haya gustado Estos son prácticamente todos los estilos Realmente he probado todos los estilos Yo solito Eh, haciendo modo exhibición De todos los tenistas Es una maldita look Burrada lo que he hecho Porque me ha llevado unas cuantas horas Ya que tenía que probar Eh, mira Como veis Si le damos a cargar Aparecerá aquí hasta el partido último Que era el de las chicas La última chica Corigauf La cual He probado, no? Porque es una locura Probar todos los Eh, como digo Todos los tenistas Uno por uno Ver el saque Salirse del partido Y todo el Y todo el rollo Que me entra ahí Por Eh, por poner el juego Eh, también porque Claro, como el saque es aleatorio Pues por desgracia He tenido la mala suerte De que Eh, la mayoría de los saques Pues le Eran realizados por la máquina Por el oponente Con lo cual O bien tenía que esperarme A que el nota Me Me sacara rápido Y me ganara O bien Repetirlo 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 Hasta que tuviera la suerte La suerte De que yo sacase primero En fin Eh, todos los tenistas Que están Que son estos Espero que os haya gustado Podéis Eh, ver Eh, todos los tenistas Más detallados Junto con sus habilidades Sus diferentes ropas Y demás Eh, en otros vídeos Del canal Así que nada Lo dicho Suscribiros para más Eh, y apoyar estos vídeos Con un buen like Y compartiéndolos Que se agradece Un montón Recordad que Abajo en la descripción Tenéis la lista De reproducción completa Del Tennis World Tour 2 Donde tenemos Muchísimos vídeos subidos E incluso la crítica De este juego Que subiré En nada O incluso ya está subida Que todavía no lo sé Así que En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós